Empezamos ahí de golpe Pero bueno Como acaban de ver, Waluigi no sacó nada Y seguimos Sigue Rosalina, vamos a con uno Pero se lleva a la estrella igual Se la lleva, obviamente Se va en última posición Rosalina se llevó Estrella Que bueno En segundo lugar Ahora donde se va la estrella Eh, pero Ah, se la va a llevar Otro aliado Ay Ya se está empezando a complicar la cosa Topo Monty Le salió Si, Topo Monty No podía perderme tanta diversión Decía A ver, voy a usar el champiñón dorado Vamos A ver qué sale Tres Cinco Diez Pero duda mucho que llegue Por aquí Otro aliado A ver qué me toca Wario Me salió Bien A ver qué me dice Ah, pero si es Mario Así que necesitas mi ayuda Está bien Que lo admitas Está bien que lo admitas Wario se ha unido a tu grupo Puedes perder monedas Ah, ok, ok, ok Bien Ahora ¿Qué va a hacer? No, pero Me lo usa a mí No, para el próximo turno Me va a sacar Tramposa Cero Bueno, me suma cuatro No Robarle estrellas No, 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 no Monedas Al azar No, a mí no Bueno, o algo y sí Bueno, me salve, me salve Ah, porque dependiendo Cuántas monedas tengas Lakitu Si llevas Si vas con Lakitu A ver a Lakitu Y tenés muchas monedas Le podés robar una estrella Pero O monedas Pero ahí le robó monedas Daisy A Waluigi Casi ya nefasta Ojalá Te saque una Te toque algo malo Daisy A ver ¿Qué le va a hacer Kamek? Tres monedas Perdés Ja, ja, ja ¿A quién? Ah, Rosalina Que va a primer Ah, no A los demás Les quito bien Mirá Ok Minijuego de dos contra dos Me toca Sin perder el hilo A ver Reduce la figura Del ejemplo Gana el equipo Que primero consiga Tres puntos Así más o menos Bien Ya entendí Vamos allá Estamos con una especie Una caja de De costurero Son los que usan Los costureros Para coser A ver A ver Waluigi Aquí Andá Dale Dale Waluigi Ahí No Por tu culpa Perdí Para 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 Pero Ay Maldito Waluigi Ay Qué Qué molesta Ay Me estoy enredando No Me ganó Me van a ganar Daisy Rosalina Es un inútil Waluigi Por eso Me caes mal Bien Hay una No dudo Que gane Así Bien 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 A ver Ahora La última Gonda Dale Ahí Pero Ahí está Ay Empecé mal Pero me recuperé Por suerte Gané con Waluigi Tomá Choqué Dos monedas Ay Pensé que iba a perder En serio Yo pensé que iba a perder Pero bueno Lo logré Igual Diez monedas Ok Rondas Restantes Tres Tres rondas Quedan Atención Solo quedan Tres rondas A ver Cómo están Las cosas El primer Puesto Es para Mario El segundo Para Rosalina Y el tercero Para Waluigi Y Daisy Ya casi Se termina Y cualquiera Puede ganar Todavía ¿Qué participante Se quedará Con la victoria? Veamos Qué opina Un experto En el tema A ver Ese experto Démosle Una cálida Bienvenida Don Rocco Esto Clarísimo Que la victoria Será para Daisy Ya tienen Un aire Ganador Vaya Teléfono Otra vez A ver Creo que va a ganar Ahí lo tienen Daisy se ganó Este regalo Carta Bloque Secreto A ver Ay Dan Premio No Siempre a los que van Último Dan Premios Estamos llegando Al termo final Lo que es mejor Ahora podrán conseguir 6 monedas En las casillas azules Por otra parte En las casillas rojas Perderán Perderán 6 monedas Así que Cuidado Aprovechen esta oportunidad Para revertir El resultado A ver Viene Kamek ¿Qué ocurre? No veo demasiado Entusiasmo Ah Creo que me están Pidiendo un poco Más de emoción ¿Qué? ¿Qué va a hacer? El tablero No Más casillas Negativas O las convirtió Oh oh Por arte de magia Kamek Aumentó el poder De las casillas nefastas Esa casilla Super nefasta Es muy peligrosa Hay que evitarla A toda costa ¿Quién lo hubiera dicho? Llegamos a las Tres últimas rondas A poner toda la carne Del asador Te he dicho Bueno Ronda 8 A ver Me quedan 3 A ver ¿Quién ganará? Espero ganar 5 Ah se fue Se fue por el camino Equivocado Ah porque no tiene monedas Creo Pero ya sé Quién va a ir Ahora Será estrella La rosalina Porque tiene monedas De sobra No 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 Nos tiene ¿Qué les pasa? Ahí va a comprar La tubería No Si ante turno Me va a sacar La estrella La tubería Sirve para eso Para Te manda directamente A la estrella Eso hace que Los suponentes Te hagan trampa A ver No es normal Usar A ver Me ayudan Peach y Wario A ver 10 Hay 8 Minus 8 2 Ok A ver A ver 10 A 15 Se va a apagar No Ya me agarró La estrella A ver Igual sigo ganando Todavía Sigo primero Ganando por monedas A ver Ahora Dice Va en segundo lugar A ver A donde se va Se va casi al principio Junta unas cuantas monedas Y sigue avanzando Dice Todavía A ver No puede No puede No puede pasar Ah pero mala suerte La silla Súper nefasta A ver Espero que pierda estrella O no No pierdes una estrella Tomá Mala suerte A ver Juego 2 contra 2 Cual toca Encaja la caja A ver Que era este Encaja los bloques No entiendo Ah si Si ya entendí Tengo que mover El Joy-Con Con el otro Con la CPU A ver Ahí está Este es un juego Que aprovecha Los Joy-Cons Los movimientos Tengo que mover Dale Ahí está Listo Muy bien Choque Bien Muy bien Dale monedas Ay pero si me quita Me va a quitar una estrella Seguro igual Quedan 2 rondas Ronda 9 A ver A ver Que saca Ah pierde monedas A ver Que va Compran Champion Turbo Monedas A usar la tubería Obvio Rosalina Mirá Es una casilla Antes No 9 12 Si Tiene monedas De sobra Mirá A ver Igual sigo ganando No pasa nada Llevo 5 monedas De ventaja Llevo con ventaja Con monedas A ver ahora Donde se va Uy Lejos se va No No creo que llegue A ver A ver A ver Bueno en este turn Es el último Que podemos usar Para comprar objetos Eso si En el siguiente Ya no se puede Si hay que aprovechar Con las monedas Que uno consigue A ver A ver A ver No Mi loco Voy a Pasar Llegar hasta la estrella Es el lado del guanado Bueno 8 Pagar Si Bueno si Puede pasar Si lo tengo que pagar A ver Tenemos aquí Ah La tubería La tubería La voy a comprar Ahí está Ahora si Llevo ventaja Siguiente turno Ya me la voy a llevar Estrella Bien 6 monedas Vamos a seguir Le toca a Daisy A ver A donde va a caer En el lado 0 Los aliados Le dan Ventaja Yoshi Yaygai Evento especial Uy Cambia Los dos rocos se mueven Bueno no importa Porque ya los pase Igual Minijuego Uno contra tres A ver Cual será Lluvia de dardos A ver Ah Ya me acuerdo Si tengo que tirarle Estas cosas Si ya entendí Ya entendí Practico un poco Vamos Ahí está Menos mal que te dejan Practicar un poquito Hasta empezar El minijuego A ver Quieta Ahí Soltemos cinco tiros Así que hay que Darle Ahí está Lady Y a Lady Lady Gane Uno Ah No No tenía que pegarle No me acordaba De esto Qué lástima Pero bueno Tenían Creo que le tienen que dar Los tres juntos Para ganar Última ronda A ver Última ronda Se termina Este tablero Uno Mala suerte Perdió Perdió monedas Igual Luigi A ver Rosalina Que va Sacar Dos monedas Vamos en dos Ok Mi turno Usa la tubería Ahí está Voy para la estrella Les voy a ganar Ahora sí Un dado de Wario Seis Nueve Bien Otra estrella Conseguí Ya estamos en el termo final Muy bien Ahora podés conseguir Tu estrella Sí Bien Lo logré Ahora sí Gané Voy ganando La pasé A salina Estaba ganando Con monedas Estrellas Pero bueno Ahora ya Ahora Ahora dónde Sira No se va Ahí nomás Dónde está Más o menos Ah espera Ah espera Puedo robar Estrellas Ah no Solo monedas A ver Un poquito Porque Está ahí nomás Bien Les saqué monedas Gracias Gracias Y aquí tú Ah pero no llego No 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 llegué Casi Pero bueno No pasa nada Llevo Mucha ventaja Ya Ocho No tienen Suficientes Monedas Y se las quité Por eso Una Bueno y ahora El último minijuego A ver Uno con tres, otra vez ¿Cuál será? El rastro del polvo Ok Expira todo el polvo que pueda Los jugadores que comparten la aspiradora deben comunicarse para decidir Si van a reír Ah, ya 20 minutos después Bueno, terminemos A ver Este minijuego Era así, ahí ya le voy a dar Voy a hacer una aspiradora Vamos El que aspire más, gana Este minijuego Vamos Ahí va Vamos Vamos Bueno A ver quién ganó Gané Le gané Agualdici Bien El último minijuego Dos monedas Cada uno A ver No termina Terminó la última ronda Así que Es hora de anunciar los resultados La aventura de la ruina Llegó a su fin Fue memorable Una verdadera historia fascinante Qué ganas tengo de ver quién ganó Voy a empezar por anunciar las bonificaciones Cada una viene con una estrella La primera bonificación es Bonificación de amistad Bonificación de amistad Para quien finalice Con su aliado ideal Quien consigue la estrella A ver La bonificación es para Rosalina Que tuvo a Bowser como aliado La segunda bonificación es Bonificación de trotamundos Para quien haya recorrido más casillas ¿Quién es? A ver La bonificación es para Mario Bien Bien Muy bien Con esto aclarado Ahora vamos a anunciar quién ganó Venga, dilo ya A ver ¿Quién ganará? A ver Esta vez la victoria es para Mario Bien Gané La primera partida Gané Tuve suerte Felicidades Bien Tuve suerte La primera victoria Consigo En este Primer tablero Con 4 estrellas Y 44 monedas Bien Buen número Talles A ver Muy bien Gané puntos Party Seleccionar tablero No, volver a la casa Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Estuvo genial Esto Completaste las ruinas Dominón De Don Toco Bueno Vamos a ir dejando por aquí Ya el tablero Primer tablero Completado Pero Este no será El único video que subiré De Super Mario Party Habrá más Eso sí Pero va a contar con semejante ayuda Para organizar todo esto La verdad Es que no sabía pensar No sabía que pensar de Kamek Pero me ha sorprendido Gratamente Kamek sabe todo lo que hay que saber Cerca de la plaza Si necesitas ayuda Acuérdate de nosotros Los organizadores Somos El alma de la fiesta Si No quería hablar contigo Pero bueno Les decía Si Va a haber más videos De este juego Así que pero Serán los fines de semana Eso sí Mientras Así para Va a ir variando Si no les gusta Lo que estoy subiendo Bueno Voy a ir variando Con Super Mario Party Además Por si no les gusta Lo que estoy subiendo Pero bueno Para aclarar esto Bueno Dejaremos el video hasta aquí Espero que les haya gustado Este primer tablero Nos veremos en el próximo De Super Mario Party Que lo dividiré En dos partes Porque son demasiado largos Pero bueno Nada más que decir Gente Nos vemos En el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Recuerden que si el video les gustó Denle me gusta Y compártanlo con sus amigos Y si todavía no te suscribiste a mi canal Hazlo Te lo agradecería mucho En fin Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau